El presidente Horacio Cartes recibió este lunes al canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, en Buru Villaroga para dialogar sobre el impulso de las relaciones bilaterales, comercio e inversiones comunes. El canciller dominicano se quedará en Asunción por dos días. Tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, para suscribir una serie de mecanismos bilaterales. También está previsto que Vargas y los empresarios de su país se reúnan con representantes de la Unión Industrial Paraguaya para establecer alianzas comerciales. La balanza comercial bilateral presentó un resultado favorable a Paraguay en el 2016. Nuestro país realizó exportaciones a República Dominicana por valor de 8 millones y medio de dólares, mientras que el país dominicano lo hizo por valor de casi 900 mil dólares, según la Cancillería. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.